que lo que es mi gente estamos aquí un nuevo vídeo en la plantilla que vamos a subir la plantilla que le hicimos ahorita es la de ayer gente el abaniquito y esa es la de hoy la traigo por si nos llevan a la estrella que hicimos de una vez en campanales el abanico ustedes saben cómo es de una vez vamos en campanales de una vez ponlo en el clavo esa cualquier vaina lo usamos como campanales para tumbar las que están ahí eso es dale batata eso ella está en campanales la planta vamos a esto vamos a esto mi gente vamos a ver qué es lo que con esa que está ahí se cayó la de nosotros venta y no subió eso es batata controlada eso es tal o bataloba recuerda de que esta nuevecita de esa de batata cualquiera va a querer tumbar esa estrellita gente no miren ustedes cómo se ve esa plantita vamos a ver qué es lo que es batata no verdad vamos a la geo que lo que no quieren la guía están frikiado que la manden denle a me gusta gente suscríbanse vamos a la primera sangre batata ahí viene ahí viene batata ahí viene cuidado están arriendo batata están arriendo vamos que ya la empaquetamos vamos que traemos la primera sangre gente cuidado gente que recuérdense del hilo empaqueten el hilo johans está demasiado alto gente no lo pueden agarrar no lo pueden agarrar demasiado alto eso vamos vamos bueno gente agarren el hilo de una vez la primera sangre gente traímos la primera sangre gente como ve que lo que con que fue lo que bajamos que la vi con diseño uff que linda loco la primera sangre gente miren lo que bajamos los bultos y su moto de una vez su moto de una vez pero que mirenla ahí gente la verdadera planta vamos a desenredarla de una vez vamos a desenredarla de una vez vamos a desenredarla de una vez gente ustedes saben que es lo que vamos a coger lucha bueno nos plantica que nos llevamos gente vamos vamos a tirar un vistazo a ver que fue lo que bajamos gente miren gente yo mismo no sé qué es eso pero yo la veo lindísima una estrella será que será eso no sé pero está bonita gente la primera del día mira lo que bajamos está linda bueno gente ahora vamos a encampanar ahora gente se la estaban echando batata para que la encampanemos gente la verdadera estrellita mirenla ahí ya encampanó eso de batata empaquetala de una eso es de una vez mi gente hay gente le cortamos la cola va que aquí va que aquí va que aquí hay ya empaquetó batata va que aquí gente le cortamos la cola va que aquí hay si ya eso es buena la quemó gente ya la quemamos gente de una una flor gente por como diferente a la que yo hago gente por qué linda está esa la esquina gente llama por la segunda sangre gente cuánta sangre llevamos dobles doble quien gente ya van llevando que locales insano johan es insano que lo que el verdadero insano gente para que repiten usted tan claro verdad el bellaco usted sabe cómo le llaman a ese verdad el insano que manden eso gente a ti voy a tomar tumba de sube de batata un abaniquito miren gente no la quieren como que más le están arriando gente un abanico como amarillo gente para que estamos entre ahí miren el hilo miren el hilo si el hilo que hay de una usted sabe que hacer no hay que decir se lo sube manténganse activo que es una onda porque le bajamos gente de lo que es lo que mi gente bajamos la otra miren como llegó aquí mismo la mano de batata aquí mismo gente a por mí nosotros no había caído la huella ribota que fue lo que bajamos un abaniquito que yo lo vi qué número esa la número 3 ya vamos por 3 gente no bulto comenten los vídeos suscríbanse no lo olviden gente que lo que ellos ya vamos por 3 ya ustedes saben gente tumbando las todas de una vez ya van tres que nos llevamos en el día de hoy en campana de una johan si está de siempre de abuela la abuela la de una vez para tomar las otras que están volando de una vez que lo que enséñame que fue lo que nos llevamos enséñame la plantica tenemos la plantica gente vamos a ver en el aire de un abaniquito meterlo en el clavo la número 4 la número 3 la número 4 la 3 gente vamos por la número 3 gente ustedes saben en su like comenten los vídeos suscríbanse no lo olviden a número 3 un abaniquito mangamos gente o pero tiene como un tingo si no me equivoco miren mi gente está como arreglar la ven pero nada estaba volando y bonita que se ve que no está mandando otra mueve que lo que hay si mi gente que lo que hay como esto batata pero que está muy alta de nosotros que le echen hilo para que tú veas que se llene de valor y le echen hilo ahí eso es nos la enganchamos gente ahí eso es vamos a empaquetársela ahora batata ya se va a quitar la batata ah no empaquetarte ya batata ya la traemos batata ya la traemos ya ya son de nosotros gente ya cuidado cuidado hay cuidado mucho cuidado mucho cuidado ahí eso es la traímos gente la traímos llegó aquí a la azotea como bulto que fue lo que trae lo que es 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 como una flor gente batata hemos bajado una cuanta con diseño ya una flor gente que número es a la 4 verdad yo aunque lo que como es insano para que se repiten cuál le va a ser de todo esto a la ala 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 que llegó para mí o el 2 gente ustedes saben activo desentendiendo la planta en campana la de una batata en campana la de una vez que esté volando de una vez para seguir tumbando todas las que están en el aire ya van 4 gente en el día de hoy ese hilo verde no relaja loco ese hilo verde la cualquiera gente una flor que empaquetamos enséñamela para ver la verdadera flor gente cuál le gusta más con esa con esa de cuál le gusta más de esas dos de esas dos del lado que tiene el diseño mi niño lindo miren gente comenten cuál le gusta más la que hicimos o la flor que nos llevamos gente ustedes son los que saben que ustedes miren la ahí activo gente como ya está en deserreda la batata apoyando esa reda gente en campana la batata en campana eso es eso ella va a tratar de encampanando gente como esto toma tumba eso una vez vamos tumba eso batata creo que son como un triangulito verdad que como un triangulito gente que nos están mandando ahora así mismo gente como un triangulito gente que nos están mandando ahora como nada un triangulito vamos a dar ese triángulo gente hay hay gente la tenemos por el hilo ya ya la agarramos gente nada más tenemos que agarrar de la cola gente para traerla para abajo de una también la cola que no hace falta bajarle gente como ve que lo que bueno gente le paquetamos miren el hilo miren el hilo johan miren miren a ver si lo manda ay no lo no lo pueden agarrar salten ahora bien a ver bien a ver ahora loco tú eres grande y no pudiste agarrarle tú puedes saber vamos a ver qué fue lo que bajamos que fue lo que bajamos un triangulito era un triangulito que yo estaba mirando así mismo gente una un triangulito la número que esa no nos cuentan tienen que haber más de 4 que van como 5 si no me equivoco 455 gente ya van 5 en el día de hoy gente que bajamos vamos a poner más vamos a seguir dando a todas las que veamos el triangulito el triangulito vamos a ver que lo que hay como dos volando vamos a tumbarla de una vez a dos hay como una negra con transparente gente pero está altísima vamos a ver cual paquetábamos de la que están ahí hay una cuanta en verdad ha ido ahí tenemos que reales para ganar a las raras alejo de nosotros hay una negra mandando venday se volvió lo que a gente se volvió lo que es adiós se fue para allá como paeta se volvió lo que la otra gente como paqueta esta esta la que batata quiere la que está alta gente la traemos ya traemos gente la traemos ya atraemos soy ayúdalo ayúdalo gordos que está cansado batata ayuda ayúdalo eso ya la traemos gente ya eso es buena que fue lo que bajamos una transparente como con aleta negra a no gente tiene un diseño mi gente o enseña la voltea de otro lado miren gente tiene un diseño era número 6 gente tiene un diseño como se enreda la de una vez para que está la que está volando ahí aportando se enreda ya aporten los rojos eso miren gente y los rojos para que ustedes vean están comprando de colores ya no gusto a la número 6 meter en el clavo y meter en el clavo todo el hilo pero de batata enredado gente valor valor estamos enredando la planta para arriba de una vez no me gusta comparten el vídeo ya vamos por seis ya la desentradamos en campanada de una para tumba esa que está ahí está alta gente en verdad en verdad miren la llave está hoy como le damos como a ver qué es lo que con eso vamos a la planta ahora en campanada para la ría de una gente ustedes saben cómo es y tenemos toda la que no me llevo aquí el abanico que hicimos ayer hasta un triangulito gente bajamos miren lo hay una un triangulito como una cuanta en el día de hoy como vamos por más vamos vamos el malandro vamos vamos a esto aplica sola un solo malandreo de una vez eso que lo que vamos a tratar que ya le empaquetaste y mi madre vienen bajita gente yo no sé si llegan aquí no sé si lleguen aquí ahí sí sí subieron 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 duro gente subiendo duros a la pacha de chapalante batata cuidado lo que no me echa patrera batata mírame de su like gente comenten los vídeos pero yo pensaba que era una negra gente pues déjenme ver déjenme ver miren es un disfraje entre otra manja llamó así el otro día no llamó así miren otra gente con una funda negra gente como pero tiene el diseño azul pero nada valor cuántas van ya ya van siete ya van siete gente que nos llevamos el día de hoy vamos vamos a encampar a la planta de una vez ya van siete gente dejen su like comenten los vídeos suscríbanse miren gente miren gente yo pensé que era una negra porque miren por qué ven como se ve ahí chequen ahora cuando el lado miren qué disfraje gente la tienen oculta pero nada valor no importa no importa nosotros no andamos en esa la bajamos durísimo que lo que ellos antes con el insano está en el insano 7 que lo que vamos por siete kilos vamos por siete kilos que lo que hay 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 el verdadero el verdadero sofócalo yo aunque lo que es el verdadero el que la aplica el que la aplica gente el insano 7 mírenlo a ellos ustedes saben gente comenten los vídeos suscríbanse a ti porque lo que van a dar la que no tengan que mandarme una cuanta y hay que una vez con esa eso es batata vamos a tomar la de una ha ido volando por ahí una que está lejos batata como vez que lo que es gente siempre que estamos cualquiera de esas que están ahí por lo que es fe esa rosada pero que es el y colo y con eso como las ya yo no puedo creer eso gente tienen que disparate no está mandando como a porque bastante quiere la otra yo creo que batata está la cualquiera batata a la cualquiera trata de ver si tú le puedes dar esa como a ver que lo que es gente con eso si lo podemos empaquetar está lejos la de nosotros en verdad también batata como que lo que es gente se la pueden empaquetar a lo agarraron ya yo creo que la agarraron ya está bien a ellos ante bien hay que esté con ella yo han ahí vamos a leer a la negra vamos que entre los dos le empaquetó yo han ser gente yo no sé para que yo la sienta en bajito así para que uno la agarre loco agársela y como para que yo antes de la gente le enredaron johansel vamos allá gente le enredaron la planta johansel agarra la y no la suelta y ahí eso voy a agarrar la y como a ver que lo que es gente por mandarla bajito gente y mi madre nos dan la guiando con una negra gente estamos enredados gente con todo ahí mi madre y ahora gente están enredados todas mirenla y mirenla y están enredadas las tres están enredadas gente eso sí que eso no lo estaba mandando gente para que cuando una vez ahora de un menorcito que cayó tan aquí cayó muy abajo gente parece que ellos saben que estamos en una azotea es demasiado bajo cayó es y la tuvimos que agarrar cuál es la número 8 o la número 9 mira ve cuéntala ahora que están lejos mi gente están lejísimos no veo ahí viene ahí viene encerredaron gente y mi madre yo no creo que lleguen aquí gente yo no creo que lleguen aquí gente bueno gente yo no creo que lleguen aquí gente ahí la agarramos gente la agarran el hilo partió esa gente no la quemaron gente la que acabamos de llevarnos gente ahí la agarraron la agarró la agarró la recuperó buena bueno gente la otra se nos quedan por allá gente que la boca como bueno gente la número 9 la recuperamos gente mirenla y donde la tiene el gordo la número 9 la recuperamos como que lo que gente y hay una volando miren la ya que la moda también gente la vez en una blanca como con negro por una valor vamos a entrar pero chiquita de sabor lo que nos llevamos por tiene los rojos pero tienen hilos rojos desde hace unos cuantos días para acá no tomando un chihuacón y los rojos y de todos los que no saben que el verde la máxima es esa la máxima gente ese es la máxima el verde para que la sigan mandando con hilos rojos que lo manden hasta con hilo amarillo con todo lo que ellos quieran que la vamos a seguir tumbando denle a me gusta gente comenten los vídeos aquí en que pequeñita fue lo que nos llevamos la número 9 una pequeñita la número 9 gente pero no da valor vamos a darle para arriba de una vela de nosotros vamos a desenredarla el johan que es lo que llamó por 9 johan no bulto el johan el otro menor que la aplica no bulto por 9 yo le quiero ser insano yo haga el insano 9 johan es para que repiten para que le lleguen a la verdadera vaina no es el otro del otro del otro entonces ala 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 no bulto que lo que estamos amarilla que está ahí no bulto gente hay una amarilla y como una blanca por la blanca está como alta si no me equivoco como el cual es para que está modelado como el lajeo vamos a esto llevan nueve gente que nos llevamos en el día de hoy vamos bien batata no hemos tenido ni una pérdida todavía tuvimos que volar a la negra gente porque la otra está demasiado enredada la estrella de nosotros está muy muy enredada y esta era la que estaba más rápido de se enreda mi gente tuvimos que encampanar la de una de ustedes saben cómo es para que de una vez para lajea de una vez cuidado que la están mandando batata miren cómo viene miren cómo viene gente corta muy alta demasiado alta gente para agarrar esa va a estar difícil batata no yo lo quieren lajea no bulto quieren lajea a mi gente la están mandando están echando y ya la enredaste ahí sí estamos enredados gente ahí sí miren el hilo ustedes mismos como enredar la de la cabeza y los rojos parece como que tienen ellos me soltaron gente vamos a esto vamos a esto batata que yo voy a ti miren una amarilla miren la amarilla por allá mi gente miren otra amarilla por allá está como loca batata vamos a darle a cualquiera de las dos loco cualquiera de las dos no importa lo que queremos las hijas es pero que batata quieren paquetala que está lejos 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 ay mira la amarilla yo te lo dije que la amarilla quiere involucrar contigo también ahí gente vamos a esto bueno gente estamos enredados con la 3 vamos a ver qué es lo que es que pasa ahora están enredados todas gente vamos a ver qué es lo que es dejen su like gente comenten los videos denle a me gusta estamos los tres enredados gente vamos a esto vamos a esto que ya empaquetamos una ya empaquetamos una vamos a esto vamos a esto eso es batata vamos a esto ahí cayó batata yo creo que la cayó ah pero están enredadas las tres batatas fíjate fíjate mira los hilos la están jalando batatas la están jalando batatas que es lo que va a la baja la están jalando durísimo batatas llegó aquí llegó aquí mi gente por lo duro que la están jalando y que lo que a promir la otra y la otra donde está la quemamos gente miren la ya la quemamos se fue gente quemamos la otra no justo ya cayó la quemamos pero no importa que fue lo que bajamos y eso que un triángulo ay mi gente yo pensé que era una A también no una A miren una chichigua con el pendón dobladísimo para abajo también ahí la número 10 gente una que quemamos llevan 10 gente una que quemamos vamos bien vamos bien y que lo que es una pera parece una pera esa chichigua no verdad parece una pera no verdad un aguacate de batata fue un aguacate que hicieron dice batata gente mirenlo ahí para mí era una pera pero dice que fue un aguacate miren ustedes mismo enséñatelo para que llevan enseñatela yo miren ustedes mismo gente que lo que es una pera o un aguacate de no saber los comentarios denle a me gusta pues ya va a tratar en campano la planta eso de batata en campana metela en el clavo yo metela número 10 en el clavo ya no hemos llevado 10 gente y hemos quemado una vamos bien vamos bien ya van 10 miren que voy yo la sillón para ver que lo que cuanta hay ahí mi madre está lleno de chichigua están ligados los menores hoy ya van 10 gente miren y cuánta loco o por batata donde en eso hoy hay 10 que van 10 que nos llevamos el día de hoy y vamos a esto cuida batata que te la quieren agarrar hay dos ahí hay una amarilla hay por la cola vamos eso sí que si los hay miren el hilo loco no 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 está muy alto está demasiado alto todavía si baja mi gente en paquete ahí buena ahí baja la baja ese bélico otra tendría la amarilla traten de agarrar la amarilla traten de agarrar la amarilla cosa misma vamos a la amarilla yo pensé la van a bajar gente miren cómo está miren cómo está gente miren cómo está porque la agarraron tan contento ellos bajen la bala vamos a la amarilla que está altísima loco batata batata vamos a la amarilla batata tantísima batata y mi madre de gente me gusta la número 11 que bajamos gente ahí vamos para la 12 gente para 12 gente miren ahí ahí la trae ahí se soltaron tan demasiado lejos tan demasiado lejos batata ten cuidado que está muy lejos ahorita se quedan por allá ahí eso es por la cola batata la empaquetate por la cola buena vamos gente que la traemos vamos entre la número 12 la número 12 se soltó loco se soltó gente no la veo no la veo gente voy a tener que moverme bueno gente no la veo no la veo gente vamos a ver qué es lo que con eso no podemos dejar de ir que un mentira le mochamos la cola gente le mochamos la cola quemamos gente yo creo vamos a esto vamos a ver si mangan el hilo miren a ver si mangan el hilo por ahí está lejos de ustedes el hilo es miren a ver yo no creo una batata yo no la veo no batata tú crees que tú la traes cuidado si se quema el hilo de nosotros agarra si está agarra por el hilo da para quemar la de nosotros batata ese hilo lo aseguro como a ver gente que él dice que la trae sí sí bajo el hilo bajo el hilo gente la número 12 bajo el hilo de la número 12 gente miren el hilo que alto todavía no la podía agarrar todavía no puede agarrar miren no está ahí es que como que lo están jalando los dueños es gente lo están jalando la número 12 gente va agarramos la número 12 gente agarramos la número 12 gente como ve que fue eso tú crees que venga aquí verdad está lejos ese hilo que no creo que venga aquí en campaña de nosotros volando en campaña de nosotros con la de caer bueno gente la número 12 miren el hilo no lo tenemos la mano de la número 12 gente le mochamos la cola miren ahí donde batata lo tiene está tratando de ver si la saca gente mira mira a ver si la ven del otro lado que tiene que estar abajo del otro lado deja la marra y batata es la marra número 12 ahí lo que aparece otra lo que la busca vamos a ver que es lo que es gente dejen su like comenten los vídeos suscríbense y los rojos también no pero también burlado con hilos rojos tan locos porque más no la de entonces gente es por una valor la número 12 gente vamos a ver si la buscan como si la consiguen uno no sabe deja la marra por ahí eso es como a ver si la conseguimos ahorita gente lo van a buscar ahora la número 12 llevan 12 que nos llevamos pero en la estrella gente que le hicimos por eso que la quieren tumbar porque miren cómo se ve nada más ustedes miren cómo se ve como no la van a querer tumbar de una vez gente de una vez de una vez no lo están tirando tan loco por llevársela por ustedes saben que nosotros no andamos en eso ya van 12 que tumbamos ese hilo verde muy gordo como le digo muy fuerte de partir es una vez es una vez bueno gente miren la es la que bajamos la número 11 gente la número 12 está por allá la nosotros dice que se quedó dice batata yo no sé cómo la un bélico otras rosadas llevan 12 gente va a tratar de quedar la de nosotros ya se le quedó gente vamos a ver qué es lo que a dónde fue que se le quedó la planta gente bueno gente la planta se quedó arriba de la escuela vamos a ver si nos la buscan a un par de lily y amarré lo vamos a volar de otra monta panale otra batata parte lo parte lo que la van a buscar lado no te preocupes no no más lo va pa'lante más lo va pa'lante más lo va pa'lante y dejarlo ahí amarrado vamos a amarrar gente lilo ustedes saben para que en lo que nos la recuperan miren a ver saquen una para que la abuela una que ustedes crean que no vaya a coger lucha para volar miren a ver gente miren a ver en su like comenta en los vídeos gente de que son 12 mire a ver cualquiera 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 la va a romper loco no la hagas y tú mismo eres suelta la la va a romper hola está la la flor tú dices la estrella flor le quiere que vuelen gente porque vuelen la que quieran como la cualquiera vamos a darle para arriba que hay muchísima eso la que te quieren que volvemos una bandera está volando una bandera gente están volando ahora miren la ya dónde está en la ya gente una bandera la ven vamos a la bandera y está si esa parece como de la que tiene de la que nos llevamos nosotros verdad cuando viene a veces fue de la que nos llevamos gente que tú le saben los menores cuando se las regalamos parece que se ponen a seguizo la pierden vamos a meter mano vamos a meter mano no le pare vamos a dar a todas las que podamos hoy hay mi madre miren el hilo gente como está miren el hilo por todos los lados ya ustedes saben gente por todos los lados del hilo también hasta ahí los rojos estaban jalando eri ahorita miren gente y los rojos gente estaba jalando eri no bulto el abanico hay dos abanicos gente miren un amarillo y un rojo que hicimos nosotros y un amarillo que no llevamos el rojo de ayer que hicimos ayer son muchas locos son muchísima gente llegamos 11 ya van 12 que no lo mismo van 12 déjala y déjala y que va todo ahorita te la de tú sabes que va a tratar le va a bregar bacano todito mi gente no se desesperen son 12 que llevamos una una loma que tenemos ahí tú no está viendo hoy es un bollo que hay una lomota gente ustedes saben en su like comiendo y mi madre estamos llegando con una blanca gente como ve que lo que tuvimos que volar a otra gente porque ustedes vieron que hubo una ahí que la están buscando se quedaron hubieron dos que se quedaron en la escuela y la están buscando gente así no la pasa el portero como esto vamos a esto gente ya van 12 que nos llevamos el día de hoy van 12 ya no es la como para 13 gente ay mi madre si la empaquetamos la 13 se deja empaquetar para que tuve ahí por la cola que la tenemos a por la cola que la tenemos qué pasó yo no la veo hay que por la cola que la traemos gente por la cola trae la batata por otra tiene agarra por la cola batata tú no está viendo fíjate 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 que por la cola que tú la tiene 9 por la cola mi loco para la baba vamos a tomar esto mi gente miren la y la número 13 como fue que va a tratar abajo por la cola gente y cómo fue que se arredota en fuego así de la cola qué pasó ay mi madre batati como y fue un lazo que tú le tiraste fue un caballo que tú te querías agarrar ay mi madre de la número 13 miren la hay una blanquita que lo que ya me ver y con eso me quiero que con eso de los bultos entra número 13 por la palla y clava la clava desenreda y clavala vamos a esto gente ya vamos por 13 gente y una que quemamos vamos bien en su like comenten los vídeos suscríbanse no lo olviden échale en campana de una vez en campana la de la planta gente soy batata por batata de un campana de una vez o pero que es rápido todo el mundo es como azul con rojo gente así mismo azul con rojo buen paquetá la buen paquetá la que vamos por 13 gente ya no llevo 13 y no que más una gente la brisa está cambiado gente hoy no miren para de cambio ahora tenemos rato aquí arriba lajeando de gente ya el sol ni no da gente la quemamos gente la quemamos gente mirenla ya donde va ya van dos que más gente no bulto la quemamos gente vamos bien vamos a tratar lo que dije que lo que con este chichiguase y la de mi sobrino cuál es la flor la flor la mano a mi sobrino la flor la flor es la de mi sobrino acaben con todo menos con la flor o la rompa no la rompa no la ha sido que la rompa loco no la rompa que nosotros tocan como a ver que lo que hay gente que hagan lo que quieran que van 13 gente que nos llevamos y dos que quemamos que mejor de ahí dejen su like me gusta gente no olviden comenten los vídeos suscríbanse vamos al game vamos al game y el triángulo dónde está el triangulito mirenlo ahí tiene la el batata no tiene la el triangulito gente cuida si la rompe la de mi sobrino tranquilo 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 el paso tú estás desesperado oh ya tú estás volando una mira esta gente ya mango una y no me la quiere volar a un chucky el rompieron una gente wey la de mi sobrino tírasela si está ahí déjala a dylan dale la de dylan denle la de dylan gente una rosadita mangate pero que dale para arriba de una vez a lo tuyo en campana es lo suyo de una vez gente de una vez de gente leen a me gusta gente suscríbanse están enredados feos esa gente nada más miren como están miren el abanico de ayer que bacano hay mi madre gente están baqueando ahí están peleando por la chichigua tranquilo tranquilo que hay para todo hay para todo que son muchas fueron 13 que bajamos 13 y 2 que más gente está bien hay mucha pero en verdad bajamos muchas batatas fueron 13 o qué valor gente aquí lo que hay valor para la gente con quien sea gente de su like comenten los vídeos suscríbanse de la me gusta gente tenemos la planta en el aire por si no empaquetan por si no mandan una gente miren la llanda la tenemos todavía en campana ustedes saben en campana y cima todavía por si dice una y lejos que la tenemos batata pero hay una batata la tiene agarrada y también en el hilo ahí mismo que hace batata está partiendo el hilo gente que se lo ve le está partiendo que si lo verde el final es para tu romperlo para tu corta se hilo batata es un bobo y te está cortando la chichigua se batata gente parece para tratar está regalando ustedes saben que va a tratar porque se la llevó el que la regala al que le dé la gana en verdad que puedo hacer yo nada pero que le dé a todo el mundo le llega eso lo que me importa que se le dé a todo el que está aquí solo que está aquí que se lleve chichigua para que se sienta heavy para que la g batata le diste la de dylan batata batata le diste la de dylan hasta ahí hay mi madre y tiene dos entonces a ser tu amigo la va a regalar esa le van a regalar esa está bien ahí que se la regale batata se la regale está bien ahí a primer en uno allí volando una la vez están allá si país la valor valor lo que tenemos valores para que quien sea amplia están encampanando gente valor lo que tenemos para que con quien sea yo estoy viendo que hay que lo está volando o te la llevo viste otra y se la mango batata mi gente se la llevo el hermano y se la pongo batata de una bien ahí tú no querías la ya para que me estaba llamando para que tú querías la ya tú no querías la ya se la que mate está bien a pero te lo quemó los frenillos bueno gente está lajeando de ahí hasta los frenillos le quemaron que lo que es que lo que cuáles son la gente que se van con la planta que lo que presenten su planta presenten su planta ay ay a plantas de gente no bulto una blanquita que lo que ah pues es tuya también mangate 2 o bulto mango 2 o él está bien ahí no verdad vamos bien vamos bien no yo no sé de chichigua ya el que sabe batata ya batata la está regalando que la siga regalando pero que le da a todo el mundo eso es lo que me interesa que las regale pero que lo dé a todito a todos los que están aquí que todas son para eso para regalar y